Ah, ¿cuál va a ser el tema? Así quédate. Ok. Tres, dos, uno. No te acabaste los cacahuates. Mesero, mesero. Oye, güey, ya estamos grabando. Ya, ya. Que tranza, chavos. Bienvenidos una vez más a la Taberna del Gamer. Yo soy Changuito. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Hidrakund y aquí estamos en esta... Salud, mi querido Changuito. Salud, salud, salud. En este lugar, en este recinto, que ya aquí Don Changuito es el dueño. Sí, acuérdate que el podcast pasado anuncié que ya lo había cambiado. Habías comprado. No, comprado y cambiado. El nombre a Changuito's Bar. Sí, pero por temas de nostalgia... Copyright. Este, lo dejamos con la Taberna del Gamer, ¿no? Ajá, aquí en el canal va a ser la Taberna del Gamer. Ya si quieren venir al lugar, se llama Changuito's Bar. Aquí entre Reforma y Bucareli. ¿Se queda Reforma con Bucareli? No lo sé, pero pues Reforma y Bucareli y lo encuentro. Pues no sé, pero él dijo que no sé cómo demonios. Bucareli va a colindar con Reforma, pero tú lo dices. Ok. Es que la vez pasada, recuerdo que dije que estaba en satélite, güey. Entonces cada vez lo estamos descambiando. No, y fíjate, no solamente de estado, güey. Hasta el estado, nos vamos a ir a... Agua, estado de México. No, no, no. Estás tremendo. Ahí está lo que te dejo la voz. ¿Tarna? ¿Tarna? Y en esta Taberna del Gamer, el tema es... No tenemos ni pinche idea. Así es. Ese es el tema del día de hoy. Salud, porque no tenemos ni pinche idea. Así que se va dando conforme el alcohol nos vaya... Entrando las ganas. Nos vaya llevando. Sí. Somos como una hoja de árbol en un río. Nos dejamos que nos lleve el río. Que nos lleve el río. La corriente. La corriente. No, en este caso se llama... El Torres. Torres, sí. Pero sería la corriente. Ajá. Y con botonita que está también muy buena. Perdón si me escuchan comer. Pero... Ay, está muy bien. No, no. Vamos a hablar algo que me gustó, el tema. Y hablamos en específico de... Teníamos varios temas. Pero creo que por esta ocasión vamos a hacer como una edición especial del día del niño. ¿No? Así es. Ya que estamos en el mes. En el mes de que... Ay, sale tu niño interno. Si eres un chavorruco, un chavo... Qué cosas... Cómo ha cambiado tu... O sea, digo... Bueno, a los que escuchan esto... Obviamente les gustan los videojuegos. Y no porque chingada madre están aquí. Váyanse la goma. Entonces... Eh... ¿Qué gustos? ¿Han cambiado sus gustos? ¿Han cambiado sus gustos, Dracón? ¿O siguen siendo los mismos? Eso es lo que vamos a ver... Bueno, vamos a platicar eso en un momento. Así es. Pues... Comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar. Aquí comienza la taberna del gamer. Iniciamos. Bienvenidos a la taberna del gamer. Comenzamos. Pues bueno, vamos a hablar del tema... De... En particular... Que es que... La... Lo que vivimos como... De día de niño. En esas épocas. Que jugábamos. Que nos gustaba. Que nos divertía en esas épocas. Y creo que pues vienen a nuestra mente muchas cosas, ¿no? Muchos. Son muchos años que vivimos como niños. Y que nos contamos. Y bueno, uno de los particulares que quería... Quería platicar. Pues fue que... No, no fui ninguno, ¿eh? De día de niño, no. No. Me latió tu... Tu carisma. Tu... Como dijiste el tema. Vamos a hablar. Fíjate. Yo lo he pensado un chico de veces. Yo sé que... Mira... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es que... Pues... Me tocó una época en la que pues ya hacían festivales de nivel niño. Bailar. Y todo eso. Que las masas te regalaban tu bolsita con regalos. No sé si hoy en día lo hagan. Creo que ya no. Creo. No. Y antes hasta las pinches delegaciones. Ajá. Te daban dulces. Ajá. No. Malditos codos hijos de... Y hoy en día ya no. O sea... Ay, espérame. Que me enchilé. No. Fíjate. En lo que piensas déjame decirte que... Bueno, no voy a decir la ciudad. Pero antes... El día del niño cuando llevan las maquinitas. El señor de las maquinitas este... Te daba el doble de lo que tú comprabas. O sea, por ejemplo. Si tú comprabas una ficha. El señor te daba una más. Si tú comprabas dos. Te daba cuatro. Y así. Eso estaba excelente. No mames. Las maquinitas a reventar, eh. Pero... La verdad es que era muy padre del señor, eh. Que nos... A mí me tocó que en mi colonia había un señor macromedial. Ya no está. Ya no está. Que te descanse. Este... El día del niño justamente ibas a comprarle algo. O sea, solo... Pero obviamente solamente si comprabas algo. Te regalaba una paleta. Sí. En aquel entonces estaba de moda. Si comprabas lo que sea te daba una paleta. Sí. Sí, sí. O sea, obviamente si pasaba un niño y no le compraba nada. Pues no le daba nada. ¿No? Pero tenías de comprarle algo como tú bien dijiste ahorita de las fichas. Ah. Tenías de comprarle algo para que te regalara una. Estaban de moda en aquel entonces los usos del... Del Maguito Zones. Te puedes sumar acá. No sé si todavía exista. Sí. Hay de esas paletas que se llamaban, ¿qué? Este... Chup, chup, no sé qué. Chupapop. ¿Qué pasa si se llama? La Voodoo Pop. ¿Hablas de la Voodoo Pop? Sí. Pues todavía existe, pero bueno. No sé. Ya no es. De hecho fue una de las preguntas que hiciste al principio, ¿no? De que se han cambiado mis gustos. De hecho hay muchos dulces que yo probé de niño. En particular en esta época de niño en este momento. Porque te regalaban estos bolsitos de dulce en las escuelas, en algunos lugares, en algunas delegaciones. Y recuerdo que había dulces que me gustaban. Hay unas tiras que todavía existen. No me acuerdo como si eran de plástico. Tenían bolitas. Igual creo que eran de las sombras. Las chocor... No, las esas pinches tubitos de chocitos. De chocitos. De chocitos. Ándale, que te pintan la boca, ¿no? Sí, todavía existen. Todavía existen. Y en particular las de Uber. Eran las que me encantaban esas. Mmm. Mmm. Ay, está bien rico este torres. Este... ¿Qué otra cosa te puedo decir del día de niño? Me chocaba que te regalaran los luchadores. Esos, este... De plástico chafitas. Que tienen una mano abajo y una arriba. Y una mano arriba. Con su capita, ¿no? En particular era el... El plítico era el santo, ¿no? Eran los que te regalaban. Que vienen hasta con su capita, ¿no? De plástico, ¿no? No, la capita sí era de tela. Sí. Ah, sí, de tela. Sí, es cierto. Sí. Entonces esos... Te los regalaban tiro por viaje a donde ibas. Te daban, este... Esos, este... Luchadores, ¿no? Luchadores. Ya no los he visto. No, tampoco yo. Pues eso es que también ya del 2018. Ya es otra época. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me encantaba el día del niño. Por dos temas. Porque, pues, es cuando cumplo años. Ah, Chanito, cosita. ¿Cuándo es tu cumplo años? Pues ya lo saben, ¿para qué lo digo? Si ya saben. Si no, ¿no? Es el mayo. El día de la banda. El día de la banda. El día de la banda. Creo que sí. El día de la banda. Ok. Y fíjate que... Hace cuenta, pues, mis papás me daban mis regalos. Pero, aparte, te digo... Iba a los festivales que hacían. En los sitios comerciales. Porque regalaban unos sitios y tal, ¿no? O sea... Era poca cosa. Pero al final de cuentas, pues, era un... Era un... Este... Un regalo, ¿no? Que te daban, este... Las personas. Y como te mencioné. Hace ratito. Que el señor de las maquinitas. Por cada fecha que tú comprabas. Te daba el doble. De lo que tú consumías. Eso, la verdad. Era excelente. Sí. También, fíjate que hacían festivales. En reforma. El día del niño. Este... Era como una especie de desfile. No sé. Tú llegas a verlo. Recuerdas. No, no me tocó mi desfile. ¿Te lo eliminó? Sí. Ahí en reforma. Ah, en reforma. Sí, sí, sí. De los personajes de... Eran famosos en aquella época, ¿no? Sí. No recuerdo, pero... Los caballeros del toriaco. ¿No? No me acuerdo, la neta. Qué pasaba. Yo nunca fui, pero, pues, me imagino. Sí. Yo sí llegué uno a dos veces. Me llegaron a... Mi niño interno. Sí, tal. Los... Estos niños. Los robots también. Los Transformers. Porque los Transformers ya son viejos, ¿no? Sí, claro. Los Transformers no son de ahorita. No son... No nacieron por la película. No, ni nada. Los Transformers... Yo creo que los Transformers... Estuvieron y nací a ellos y ya eran famosos. Sí, son de los... No... Bueno... Son como los setentas, ¿no? Ya son viejos. Había muchas caricaturas buenas. Estaban... Estaban... Sandy Bell. Candy Candy. Candy Candy. Sí. 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 Que perdona que me hayas dicho qué fregues. Ya superan, wey. Ya superan, wey. Hace una semana, wey. Voy a prohibir que en este canal salga ese, carróne, eh. Pro enfermed. Pero va a saber... ¿Cuánto me vas a pagar? Ya saben lo que tengo que dar, car sad... Pero, apágame más, wey. Fágame, no, no, no. ¿Te quiso besar? Sí, intentó hacerlo, perdón, hasta escupí la comida y el asco que me dio Y se madreó su control, se madreó su control, yo no lo aclaro, lo hago público, yo no lo madreé El típico, yo creo que ya estaba así Ya estaba sintiendo el control Y te lo compras Exactamente, me dicen, no, no, no me rompiste, de hecho hicimos un sketch Antes de eso, hicimos un sketch de que había pasado y a la semana siguiente Vamos a jugar, y si se madreó el control Y si como que se enojó, o sea, si no le hizo la fiesta, de no mames, yo no te lo voy a pagar Porque ni siquiera le hice una fuerza así que dijeras, no mames, como dices tú A lo mejor yo podría pensar, de que ya lo tenía madreado Y así de, se lo voy a dar a este hueco, pero madreé, y echarle la culpa, buscar a un culpable A lo mejor fue un plan, no lo sé, pero no me agradó esa parte Y este, pues si, las letras también ese hueco se imputó Y pues bueno, ya, este, lo discutimos, la verdad, la verdad Digo, no llegamos ningún acuerdo, pero así como que si lo vi medio resentido conmigo por esa parte Pero bueno, ya este, pinche contra los culeros, no, pues no cuida sus cosas No, 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 no puede ser, voy a tener que vetarlo, eh, o sea, si si con esa actitud voy a tener que vetar de este relajo, eh, no Recordando ahorita lo del, retomando la parte del niño, perdón Yo me acuerdo, y no me gustaba eso, que hacían este, conmigos en las escuelas No te gustaban los convividos, bueno, a mí sí, no A ver, no, porque era de que te daban tu, tu comida, no, tus andris, tus pizzas, o así O los zapatos que cooperaban y llevaban comida Pero era como que muy elitista, muy elitista, no, o sea, como que a mis hijos, a los amigos de mis hijos, sí Y a sus culeros que están por allá, no les damos, les damos poquito, no, y si se veía muy palpable, no Ah, pero eso, bueno, hay que aclararlo, eso era porque cuando llevaban los papás, dices tú, ah, pues ese era el error, papá Y luego llegaba la maestra o el maestro, no, a mí también me tocó que llegaba y a sus alumnos, o sea, yo nunca fui un alumno de excelencia, no, ni fui un niño ni nada Este, me tocó que a esos güeyes sí les daba como que juguetes, o sea, a esos güeyes sí les compraba juguetes acá chidos El maestro o el maestro, ajá, el maestro o maestra, y a los demás, nos daba nada, ¿no? Entonces, bueno, así nos daba al final, siempre los maestros eran así como que delitistas y te daban una bolsita de besos, ¿no? Y se pinta de besos, ¿no? Y me cagaba porque el fin de dinero era así como que, pues es mi día, ¿por qué tengo que venir a la escuela? Déjenme estar en mi casa, ¿no? ¿Ibas? Obviamente no seas, no, 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 no ibas a clases O sea, querías quedar a jugar con tu Super Nintendo, si pudieras, ¿sí? Sí, 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 este, pero no ibas a la escuela, no te daban clases, te la pasabas, juega y juega chingdia Este, hacia un festival, lo que más me cagaba, uno de los puntos que más me cagaba Eras de que los maestros, todos los maestros, no sé por qué, puta y enferma razón, se disfrazaban de payasos Oye, no, a mí no me tocó eso A mí sí me tocó, varios años se disfrazaban de payasos Y luego nos sacaban a todos en el patio, es la típica, ¿no? de un convivio para toda la escuela Te sentaban en el patio y se fueron a bailar como pendejitos los maestros, así Y ya nomás decías, te ponías a, lo divertido, bueno, en mi punto de vista lo divertido era de Voy a adivinar quién es cada maestro, ah, esa es la maestra del tercero A, ¿no? Ah, no, esa es la maestra del quinto A o la del quinto B, ¿no? Ese maestro, ese pinche burrito, ¿quién es? Ay, güey, es el de educación física, ¿no? Eso me... ¿Te latía? Me latía, ¿no? Porque se movía bien, pendejo O sea, siempre los veías a los mesos unos bien serios, bien mamones, bien... Bien acá, bien enojones Y en el día del niño pintados de payasos, velos, molensos como pendejitos, así Y dices, ah, jaja, qué curioso, ¿no? Es a mí, no, a mí, por lo menos en mi escuela no hacían eso Oye, voy a ir al baño, pero, como no quiero dejar de grabar, voy a ser aquí Espérame No, espérate No, espérate No, espérate Al final de cuentas, ese es mi bar, ¿no? Pero estoy tragando, güey Ya, déme siquiera porque... Güey, ya no quiero, papás Por favor, límpialo, ¿no? O sea, digo... ¡Ay, cabrón! Pero no te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a ti No, no, está bien Me sorprende a ti Bien puestos Este, que mandes a este, voy a limpiarlo Vamos, si dejaste manchado Ay, pues es que no quería dejar de grabar Oye, o sea, te íbamos a hacer una pausa en lo que iba al baño Está bien, está bien Ajá, entonces te digo que a mí no me tocó eso No, a ti que te tocó, a ver cuándo es Pues mira Lo que acabo de decir, que iban las pequeñitas y te cobraron Ah, eso sí Mis papás me pasaban de que se me la pasaba todo el día en los videojuegos No me decían nada ¿Ah, sí? Así, yo podía estar así todo el día jugando Porque en ese entonces, a ver Que tenía consola Ah, pues el Family Que ya sabemos que era la consola piratita Del Nintendo Este, me la pasaba jugando y no me decían nada Ni pido Y hacían cosas chidas Y cuando luego, por ejemplo Si iban mis tíos Si de porca se no iban mis tíos Este, a visitarnos No, desde luego No recuerdo que me daban dinero Sí, eso estaba chidísimo Pero lo que sí No me gustaba Así como que mucho Lo excepto era que yo me tenía que llevar a mis hermanos Bueno, a mi hermana menor No, a donde yo iba Decía, no, pero vete y pidele a tu hermanita Y yo decían O sea, obviamente todavía no existía mi carnal La menor, pero Por las otras, o sea Yo tenía que hacer las cosas por ella O sea, así es Sí, de todo nos tocó esa parte De que Si tienes un hermano menor Tienes que llevarlo Tienes que cargar con esas cosas Sí, ese es típico de los papás Para quitarse su responsabilidad De cuidar a sus hijos Sí, ¿no? Oye, pues Qué bueno que estamos aquí Podemos hablar abiertamente de esta parte Porque imagínate Si estamos en tu casa Ya nos hubiera descontado tu hijo Mi jefa Claro Sí, pues sí Pero Bueno, estamos aquí en mi bar Así es Qué bueno, qué bueno Y este Pero ya nada más Nos quedas Te quedas en lo del convivio Ya me quise nada más Ah, no, pero A mí sí me gustaban ir a los convivios Porque por ejemplo Yo me acuerdo que La maestra me decía A ver, qué es lo que vamos a comer Bueno, qué es lo que quieren comer Ya conforme todos los poníamos de acuerdo Era lo que se quedaba de comer O sea, como tú dices que te tocó Que según a unos más que otros No, fíjate que a mí no Eran todos parejos Solamente cuando yo iba en sexo de primaria Sí fue como que Se puso en fase de que era nuestro último día de niño El bullying Yo creo que ahí Nos hubieran hecho No, no No, al menos Este A mí sí me estuvieron primero de secundaria Me celebraron el día del niño Ya Y de hecho nos dijeron Los maestros en ese entonces Si lo recuerdo bien Nos dijeron Este Ya disfruten este último Conmigo que les vamos a hacer Del día del niño Y ya a ustedes ya no se les celebra El día del niño Se les celebra el día del estudiante Que era el Diez y tantos de mayo, ¿no? No, yo me acuerdo que era así con eso O no sé Es una fecha de mayo, pero El día del estudiante Ajá Y ya de ahí en adelante Pues sí era de festejar el día del estudiante El día del estudiante Que salió Y no me gustaba en la secundaria Porque era de De que se ponen a bailar Yo en la fecha pues no se iba a bailar ¿En la fecha? En... No, sí ya en la fecha sí se baila Pero no me gusta bailar En aquella época estaba de moda el rap Vanilla Ice En Su Han Es que acabo de decir que Él es más grande que su servidor Entonces pues no Yo en la época de adolescente ¿Qué estaba de moda? ¿Qué estaba de moda? ¿Tú estás haciendo Vanilla Ice? No mames Eso ya es de los putas Noventas, ¿no? Pues bueno, sí Yo sí, ¿no? Pues bueno, sí, sí, está bien, está bien, está bien Yo en esa época era fan En la secundaria de Vanilla Ice Apenas estaba peleando de nada Vanilla Ice En ese Hammer Y Vinny Vanilla Bueno, otros efectos Oye, Smart Capeluz Sí, pero en mi época estaba de moda eso Y después se vino este... Ay, güey Estaban los demás con sus mamás de Jaguar Yo no sé, yo no te puedo decir Porque el año nunca me gustó esa onda de Jaguar Entre Jaguar y Maná Ajá Pero yo no sé si eran de mi época, ¿no? ¿Sabes? Así como... ¿Nunca flipo pero? Y menos de música de Jaguar No, ¿sabes qué? Lo que poníamos cuando iba en la primaria Eran los temas para bailar O yo creo que en la secundaria Cuando... El... El de... ¿Cómo se llama? Bueno, la primaria fue el de Dale a tu cuerpo Leía más belleza El de... ¿Cómo se llama ese grupo? Que nada más sacó como dos, tres canciones Este... El símbolo Las manos arriba Moriendo a la cintura Sí, eso es más... Un poquito más... Ah, sí, claro De los mismos Ah, y caballo dorado, papá Cuando estaba en su... ¿Así? No mames A mí me tocó la de... No, ya me tocó Bueno, creo que es una de las recintas Pero la de... La de la serie G, güey Hasta la que tenía bailar la pinche cobre Ay, no mames Pues eso ya fue como yo... La prepa Bueno, yo iba con la prepa, creo Por eso dije que era más para ti ¿Te imaginas a mí bailando en su mamá de la serie G? No manches No, no, no Ya te voy a dejar de hablar de algo No, 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 no Voy a dejar de hablar Voy con mi amigo, ¿qué? No, no, no ¿Qué pasó? Oye, por cierto Si ves a un tipo así Chafarrito, gordito No lo dejes entrar Ya, o sea Ya, ya Sobre todo porque me he confundido Oye, pero Yo tengo la duda ¿Por qué te tienes este güey aquí al...? ¿Es tu guardaespaldas, guarura o qué feo? Ah, mira Este cabrón lo traje porque... Porque ya corriste al muro, ¿no? Ya el muro ya no está Sí, el muro lo corrió No, Mami, no lo corrí A ver, cuéntanos qué pasó con el muro Él me dijo que se iba a casar Que ya se había enamorado Ajá Y este... Y que pues que él... Para empezar que era... Su amor de... O sea, como que... Era chuparrito, feito, gordito Pero que se había enamorado de un tipo Un poco espino Algo así Y dije, bueno, pues... Ah, está bien, no tienes que decir nada Que estaba muy enamorado Y quería hacer su vida Y quería hacer su vida Y que pues no Lo iba a sacar de trabajar Que porque Él era un maestro Era maestro De idiomas Un pedo así Oh, ya, ya, ya Me dije, ok Dije, ah, pues está bien Y se nos gana muy bien Y... Nada más que tiene un defecto Es muy... Si le gustan los videojuegos Pero que de Nintendo Dije, ah, está bien Y pues se casó ¿No te invitaron a la boda? No, no quería ir Pero sí, sí, la hizo Pero no... Ah, pues qué jeta Porque menos me invitaron ¿No te invitó? No, 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 no Pues con él A ver, si tú me estás escuchando ¿Ya sabes quién? ¿Qué nomás dijiste que se llama? Vamos a decir un nombre Vamos a suponer que se llama Para no... Pero no digas nombres Que no se entere O sea, como que un nombre código Que... Que sea muy difícil Que él lo identifique Que estamos hablando de él Ajá, este... Pues qué te parece... Vamos a botasarlo como Cafre Exacto Tú, Cafre, que me estás escuchando Este... Que ojalá que no invitarse a tu boda, güey Yo te dije Que voy a bautizar el chiquito Pero ya no te voy a utilizar nada Por no invitarme a la boda O sea, chile, pinche... No pongamos que se llama Cafre, ¿no? Cafre... No creo que se dé cuenta Es un... Buen pensado Un nombre bien pensado Sí, me costó mucho trabajo pensarlo Para que no haya represalios Para que no haya represalios Que se den cuenta quién es Me tardé los... Los veinte minutos que llevamos de podcast Pensando cómo le iba a poner Me queda así de... Cómo... Cómo que la gente no se dé cuenta Cómo se llama, ¿no? Un nombre clave, súper secreto Sí, sí, sí... Este... El Cafre Así... Así va a quedar Pero bueno, estábamos hablando algo bonito, güey El día del niño salió con el Cafre Ah, perdón Es que te digo que este lo traje Porque yo despedí al otro tipo Bueno, lo le quité el vídeo Renunció porque Ya se iba a hacer su vida Entonces este muchacho Es el que me acompaña En las giras por... Por Europa Y este... Es tu Guadalajara Así es Así es Por eso aquí lo tengo Es el que limpio Ah, también hasta llegato No... Oye... No, está bien Lo que hacen, maldito dinero Un chambra Uy... Pero este... ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo se llama ese tipo? Porque... O no le decimos nombres Porque ya ves como es el Cafre Sí, no, no, no Digamos nombres O sea, yo quiero mandar eso ¿Qué te parece? Vamos a ponerle... El Negro Casas Para que veas como... Me la pasé pensando todo lo... Todo lo que duró el podcast Para la noticia ¿Te late el Negro Casas? No me veas así, güey O sea, me enoje Te preguno muy buena onda Bueno, ya vas a comer, güey Sí Ya, ya No hablaste, güey No me gusta hablar No, es que no me... ¿Por qué no les gusta? También debemos hacer un tema Un podcast A decir ¿Por qué a la gente no le gusta salirse en la cámara? ¿Por qué no les gusta hacer ese tipo de... De eventos? O sea, como que todo el mundo nos dice Ah, está chido Que hagan su canal Que hagan sus videos Que hacen sus cosas A ver cuándo me invitan Y el día que los invita No quieren salir Lleven la cámara y así ¡Oh! Que también hay un tipo que... Según sí que viene Y que también un amigo tuyo No vamos a decir nombres El... Oye, se me... Se me ocurre un nombre Pero que no se entere El pulquemón El tal pulquemón Pulquemón Pulquemón, sí Ese tipo, este... Según sí, sí, sí A la mera, ¿no? Ajá ¿No? Así es O el otro, este... Mejor conocido en el bajo mundo como el manco Porque no podía pasar en las empresas de New Yorkers En un instrumento Oye, sí Qué decepción O sea... Bueno, ya ¿Para qué decimos? Ah, la verdad es que no ha sido pena Pero relacionado a lo... A lo... A lo que estábamos hablando Así es Si quieres hacer una pregunta Así rápido Sí, ya para cerrar Cerrar esto Tus gustos en cuestión de videojuegos Porque es un canal de videojuegos Y vamos a hablar de ello Este... ¿Siguen siendo los mismos? ¿O cambiaron? Híjole, en aquella época no había shooters No reconozco un shooter de aquella época Ah, bueno, a lo mejor no los conocías No los conocías, digo, no... No recuerdo uno que me gustara Pero ahorita, últimamente Desde el Gears Como que... No, más bien desde antes del Gears Porque creo que nos conocimos por el Gears O por el Batman No, güey, en el día del niño Desde cuando eras un niño Ahorita Es que es a lo que voy O sea, que me gustan mucho los... O sea, que hace... Hace del Gears saliendo en el 2006 ¿Eras un niño? No creo, papá Te gustaba pañanas No, no, no... Ven ya Aunque tú digas que yo soy más grande que tú Hoy estaba chico Es que ni edad ni en la altura, pero bueno... No, este... De aquella época... No, yo creo que se me siguen gustando muchos juegos Por ejemplo, si tú me pones un Double Dragon Que eran... Mi... 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 Lo que más me gustaba O sea, yo me refiero a que por ejemplo A mí... Mis gustos siguen siendo el mismo En cuestión por ejemplo A mí me han gustado siempre los juegos de terror De que sean de violencia Porque yo era un vagazo En el Mortal Kombat Que era un juego violento Y de peleas Y por eso... Pero es que por ejemplo En esa parte... De mi punto de vista En aquella época no había juegos de terror Al menos en mi época De Nintendo ¿Qué creías que sí? Por ejemplo Los únicos juegos de terror que había Para mí era Viernes 13 Y el de Freddy Krueger No, ese sí no lo conozco El de... Zombies 8 My Neighbors En Super Nintendo En Super Nintendo Entonces... Pero no era de terror O sea, de terror no era No, o sea... Había muchos juegos Por ejemplo estaba The Gloving Ghost Que era un pinche de... Bueno, no de terror Pero con temáticas... Este... Violentas... No violentas, sino de personajes Este... Como el Vampir Sí, claro Exacto De Drácula, ¿no? Este... Pero no, no... La verdad es que no... No había este tipo de juegos No te podía haber dicho Tienes entonces que los juegos Tampoco... Los que siempre... Nunca me han gustado eso Nunca, nunca... Solamente los... Los de Capitán Tsubasa Son los RPG Nunca me han gustado los RPG Oye, de verdad Vamos a hacer esto Los RPGs... Algún tema... Bueno... Este... Híjoles... Es que yo soy... Yo soy muy selecto en mis juegos Porque habrá mucha gente Que le gustan... Cielo tipo de juegos O en general Y yo no... A lo mejor, por ejemplo Fortnite Lo juego, pero... Pues por echar relajo, ¿no? Más por la convivencia Que por el sí en sí del juego O sea, la verdad la temática del juego Me decepciona, ¿no? Porque te mueres Y tienes que esperar a que tu equipo muera Para volver a... A empezar el juego, ¿no? En ese juego si te matan Así seas el primero En morir Y la partida de tus amigos Dura toda la partida Y no los matan Y tienes que esperar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, este... No... Estamos hablando de un juego de shooters, ¿no? Entonces, este... Me gustan mucho los de cargas Y eso sí no ha cambiado Los de cargas Los de cargas No ha cambiado Pero ahorita en la actualidad Si tú te fijas en mi catálogo de juegos No tienes uno de cargas Ha sido mucho Oye, qué extraño No tengo Y yo era fan, fan, fanático Del Need for Speed O sea, el Underground El Underground 2 El Most Wanted Era lo más valioso para mí Que hubiera visto un juego de cargas Y ahorita no En la época no No he probado ningún juego de cargas Y eso que están en el Need for Speed Este... ¿Pay qué? No sé qué bienes No sé... No, pues tengo que... En mi caso tengo como... Como que no cambió mucho Los juegos de pelea Los juegos de terror Como tú dices No había tal de terror Pero con temáticas violentas En este caso fue el Mortal Kombat Ajá Por lo mismo que siempre me ha gustado Las cosas violentas Ajá Que no soy violento, que aclaro Pero... No ha cambiado, ¿sabes? Ahorita me sigue gustando ese estilo Por ejemplo A qué buen punto Exactamente, a mí Mortal Kombat También lo conocí No me gustó el 1 y el 2 Como que se me hacían muy... ¡Carajo! Esos son los mejores para mí Se me hacían muy lúgubres Muy... Violentos Sí, muy grotescos Muy grotescos Pero el 3 me fascinó Me encantó ¡Uff! Madre, eso fue cuando va a cuenta Ajá Sí, o sea, cada quien... Por eso yo tengo cada quien su punto de vista Es como que no es selecto El que me encantó de Mortal Kombat Y ahí fue... Como que me volví fan Fue el 3 Pero me casé con un personaje en particular O sea, yo era fan de Sub-Zero En el 1 y en el 2 Pero el que me encantó mucho Y ya no volvió a salir en varios juegos Fue Smoke No sé si lo ubicas Sí, claro Que era para... Sector Pero este era negro, ¿no? Ajá Porque fueron personajes que salieron desde el 3 Ajá Y... Pero como que este personaje salía... Era intermitente, ¿no? En unos los acaban En otros no Sí, claro Entonces, este... De hecho, ya en el último que yo tengo Mortal Kombat de este XL Este... No estás... No... No... Entonces... Sí, todavía sigo... Me siguen usando Mortal Kombat Ya cuando le agarré el patín me gustó O por ejemplo, otro que nunca me gustó Bueno, sí me gustó en su momento Pero ahorita sí me desencantó Es el Donkey Kong's Country Ah, bueno, eso es clásico Eso sí... En aquella época sí me encantó Me fascinaron los gráficos Pero ya ahorita ya... Ya fue Y qué... Déjame decirte que... Donkey Kong Country es el mejor ejemplo De que los gráficos venden Porque era más de lo mismo Pero... Impresionaba tanto su estilo visual Que... Otro que también me encantó Y digo, ya está... Ya está grande, ¿no? Para... En esa época ya estaba grande Este... Eh... Del Dreamcast... Shenmue Ah... Sí, Shenmue Bueno... Uno de los pollazos, eh Pero pues bueno... Estamos hablando de... Que siento que... Shenmue... Sí... Bueno... Es que es de cuenta que... El... Grand Theafto... Es como... Como la... Como si Shenmue... Hubiera hecho el amor con... Este... Con Driver... Y hubieran tenido a... Grand Theafto... Uh-huh... De hecho así... Más o menos... Ahí nació GTA, ¿no? Es lo que les comento... O sea... Como que muchos no me creen... Pero por ejemplo... Esta saga de Assassin's Creed... Y no me voy a cansar de decirlo... A donde quiera que me falle... Ya me voy wey... O sea... A mi... A mi no me hablo de Assassin's Creed... Sabes que yo soy un juego que lo odio... Pero... Si sabes donde salió... De una saga que a mi me encanta mucho... Y estoy haciendo... Prince of Persia... No... Assassin's Creed... Su... Su base... Su esencia... Salió de Splinter Cell... El... Este... Double Lion... No... El que seguía de Double Lion... ¿Cómo se llama? Conviction... Del Conviction... Ah... Exacto... Como vagabundo... Con la barba larga... De hecho... Exacto... Y tiene mucha razón... De ahí salió... El prototipo de estilo de juego... El prototipo de... Precisamente... El prototipo de... De Splinter Cell... Conviction... Que desecharon... Que desecharon... Alguien lo agarró... Lo sacó del bote de la basura... Y dijeron... Assassin's Creed... Exacto... Si... Tiene mucha razón... De ahí... De hecho... Dije... Déjame decirte... Que eso le ha pasado a muchos juegos... Si... Me queda claro... Así de que... Hacen... La continuación... Y como que no... No le queda para la saga... Entonces... En lugar de tirarlos... Por el caño... Lo salvan... Y le ponen un nombre... Y... Se hace una nueva franquicia... Ajá... Así es... Por ejemplo... Este... Es el Kefren... El Kefren... No... Bueno... Si... Es... Es putísimo... Cabrón... Con... Bueno... Ya lo hicimos comercial... Este... Otro juego que no me gusta... Este... Que todo el mundo lo alaba también... No sé por qué... Es The Division... Y si hablamos de The Division... Mira... Déjame decirte que tú tienes muchas expectativas... Pero... Tuvo colorón... Este... Otro también... Que también viene de la misma... Este... Assassin's Creed... The Division... Y el otro... El que me falta mencionar... Este... Watch Dogs... Son de Ubisoft... No... Ubisoft... Haces un buen trabajo... Para echar los ojos a perder... Cabrón... Te esmeras... Pero... ¿Sabes? Lo que más me sorprende... Que nos desviamos del tema... A mi cabrón... No... Ajá... No... Pero son... Bueno... Si... Somos jugleros... Ya... Por eso... Vámonos... Ya... Este... No... 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 Creo que mis gustos en videojuegos... Siguen siendo los mismos... Los tuyos... Completamente el... Mismo... Porque... Eso lo... Lo mencioné... Porque hay muchos que... Jugaban juegos de pelea... Ahorita ya no les gusta... Así es... Bueno... Lo pregunté... No... Yo sabes que soy... Este... Me gustan los de fútbol... Como siempre... Los juego... Pero no soy fan del fútbol... Este... Nada más para... Charcotoraco en la banda... El Battlefield... Desde aquella época... Inhumorable... Desde que me lo presentó... Sí... Me ha gustado... Los Resident... Aunque me han decepcionado varios Resident... Seguiría jugando Resident... La neta si... Cuando... Si... Mientras sacan Resident... Seguiría jugando Resident... Es que... Aunque si hay veces... Aunque si me han decepcionado... Así... Muchísimos... Y... Este... Que te puedo decir... Pues igual... Bueno... Pues yo te digo... Ya me despedí... Yo también no he cambiado... Para nada... Estoy haciendo los mismos... Y... Pues no... Feliz... Día del niño... Para todos los que tengan ese niño... Adentro... Como todos vosotros... Y como todas ustedes... Y como todas ustedes... Y pues... Este podcast fue dedicado... Al niño que llevamos dentro... Así es... ¿No? Y ustedes ahí... Coméntenos... En la caja de comentarios... Este... Cuáles son las experiencias... Que han tenido... Del día del niño... Del día del niño... Bonitas... Feas... Grandes... No, no, no... Perdón... Entonces... Ya vámonos... Porque ya estoy diciendo tonterías... Este... Yo soy Dracon... Yo soy Changito... Y nos vemos hasta la próxima... Taberna del Gamer... Nos vemos... Game over... Tres de román 2... Omen... ugi pie, Tres de román... 10 63 3 2 1 1... a partir el雍... Tres... También hay una escala...